¿En qué fecha va a venir la visita? ¿En qué fecha va a venir la visita? ¿Qué es lo que va exactamente a medir y qué vamos a mostrar en el sector financiero? E insisto, con el tema de, a veces, el Congreso se está quejando, que están aplazando, que no sé qué va a venir. Realmente, quien aplaza es el Congreso, pero pues están haciendo el ruido a los dos. Bueno, con ocasión del anuncio que hicimos el día de hoy sobre la inclusión de Colombia dentro del programa de evaluación del sistema financiero, lo que hemos dicho es que a partir del año 2020, primer semestre, es la primera parte del ejercicio, luego en el segundo semestre vienen las visitas, tanto el Banco Mundial como el FMI. Lo que va a pasar allí es que van a tomar todos los estándares internacionales, Basilea, Ayosco, proveedores de infraestructura de los mercados financieros, mecanismos de resolución, un conjunto de mejores prácticas que a nivel internacional se exigen que tengan los diferentes países y nos van a evaluar qué tanto hemos avanzado en la implementación de estos estándares. Recuerden ustedes que la evaluación que teníamos previa es del año 2012, allí se diseñó una hoja de ruta sobre hacia dónde debería converger el sistema financiero y lo que estamos anunciando es que nos vienen a hacer la revisión ya definitiva de cómo logramos ese proceso de transición, esa convergencia a esos estándares. ¿Qué nos van a medir? Nos van a medir cuánto hemos avanzado en inclusión financiera, qué tanto hemos avanzado en solvencia, liquidez, calidad de capital, cómo hemos implementado la ley de conglomerados, también en materia de independencia y autonomía por parte del supervisor. Recuerden que todas estas revisiones han hecho parte también de lo que es el proceso de acceso hacia la OSD. Entonces va a ser una muy buena oportunidad para poder presentarle a la comunidad internacional y por supuesto al país los avances materiales en todos los diferentes frentes de funcionamiento de nuestro sistema financiero. Bancos, seguros, mercado de valores y proveedores de infraestructura. De este ejercicio muy probablemente también saldrá una hoja de ruta hacia adelante de cómo seguir avanzando en la adopción de esos estándares internacionales. Entonces insistimos, a partir del año 2020 tendremos ya las visitas concentradas una parte en el primer semestre y las reuniones ya definitivas durante el cierre del año 2020 que le permitirá a Colombia como país mostrar y consolidar sus avances en materia de adopción de estándares internacionales en el funcionamiento de nuestro sistema financiero. Pregunta Caracol. La segunda pregunta relacionada con el tema de avias data. Definitivamente es muy importante que avancemos nosotros en preservar la información de las personas en las centrales de riesgo. Yo creo que es importante poner en contexto una balanza completa. Cerca del 92% de la información que reposa en las centrales de información es información positiva sobre el comportamiento que los colombianos están teniendo en el pago de sus obligaciones no sólo con el sistema financiero sino también con otras entidades comerciales. Y el 8% pues tiene algún registro con connotación de su comportamiento no tan positivo, no comportamiento negativo. Desde la superintendencia por supuesto que somos absolutamente inconscientes y no somos insensibles ante la posibilidad de que cualquier persona pueda tener un problema financiero de que todos merecemos una segunda, tal vez una tercera oportunidad, las oportunidades que sean necesarias. Pero hoy lo que estamos poniendo en tela de juicio es cómo avanzar nosotros en tener como país una construcción de información que es absolutamente fundamental para el proceso de inclusión financiera. En la medida que no tengamos información, cualquiera que sea la razón por la cual se elimine esta información, pues muy probablemente desde el punto de vista del costo del crédito va a haber un aumento en este costo del crédito. Y lo que va a ser más importante y es que podemos empezar a devolvernos en los avances de inclusión financiera. Hemos evidenciado también que cerca de un 10-12% de los créditos que se colocan de bajo monto y de microcréditos se otorgan incluso teniendo registros negativos en las centrales de información. Entonces hay que poner sobre la balanza esta discusión y la debemos dar como país hacia donde queremos nosotros avanzar. Creemos que es mejor tener la información, permite hacer una mejor tarifación del riesgo, del precio, de los productos. Somos capaces de desarrollar mejores productos y servicios, mientras que si hacemos invisible a esta población con la información financiera, cualquiera que sea su naturaleza, pues definitivamente los vamos a excluir a un mundo que no queremos. O sea, al mundo del gota a gota, al mundo de la informalidad y se podrían presentar estos resultados negativos. Preguntar así, ¿qué era con Televisión? Hola, Super. Super, quisiera saber su opinión. Precisamente el último punto que está planteando. El Banco de la República, buen gerente, acaba de decir que no es 2.8 sino 2.3 lo que realmente crece la economía. También dice que se estanca el empleo formal, el desempleo aumenta. O sea, los parámetros como tal de la economía se ven mal a corto plazo y a mediano plazo. Sin embargo, también el consumo de los colombianos aumenta. Y hay algo que a mí me causa curiosidad y es que los colombianos al parecer están gastando más pero con deuda. Y si eso es así, pues es un parámetro también grave. Según lo que ustedes analizan con ese movimiento crediticio que tienen, porque además usted acaba de decir que somos buenas pagas. Entonces, si no hay empleo, si no hay economía, si no hay impulso y tampoco hay confianza en consumidor, ¿de dónde estamos pagando? Bueno, hay que entender muy bien las cifras que presentó el gerente del Banco de la República. En el sentido en que hay información que tiene direcciones encontradas. Desde la superintendencia financiera, por supuesto, que variables como el desempleo, como el crecimiento, explican mucho hacia adelante el comportamiento de la cartera. ¿Qué expectativas tenemos nosotros como superintendencia financiera y qué inciencia pueden llegar a tener estas variables? Lo primero es, los colombianos son muy buenas pagas con el sistema financiero. En las cifras recientes que tenemos nosotros, con corte al mes de abril e incluso del mes de mayo, por cada 100 pesos que están prestados en el sistema financiero, solamente 4.8 pesos se encuentran en un nivel de mora superior a 30 días. Esto no significa que esta cartera no se pague porque sigue generándose unas recomendaciones. Este es un indicador bastante positivo. Vemos también que la cartera de hogares, lo que tiene que ver con créditos hipotecarios y lo que tiene que ver con créditos de consumo, está teniendo una tasa de crecimiento en términos reales muy cercano al 6%, 6.5%. Entonces, de allí es que vemos que hay una demanda de hogares. Se han incluido en el último año, se incluyeron cerca de 1.150 personas nuevas al sistema financiero a través de productos financieros de crédito. Y también hay una carga de endeudamiento a los clientes que ya estaban dentro del sistema financiero. La siguiente pregunta que nos nace es, muy bien, si estas variables macroeconómicas se comportan de esta manera, ¿será que hay un sobreendeudamiento por parte de los hogares? El ejercicio que ha hecho la superintendencia financiera en conjunto con otros que hace el Banco de la República, lo que nos están mostrando es que, en efecto, si comparamos la carga financiera de los hogares actual versus la de hace 5 o 10 años, ese valor de la carga en proporción es mayor, pero ha venido disminuyendo. Hoy los hogares, de manera agregada, podemos decir que no están evidenciando, salvo unos sectores y unos casos muy concretos, situaciones de sobreendeudamiento. No vemos alertas que nos permitan pensar que los hogares colombianos se está formando un problema de sobreendeudamiento. Si hay recomendaciones y unas alertas sobre las cuales la superintendencia financiera ha empezado a generar alertas de monitoreo. Tres principalmente. La primera es la potencialidad de incurrir en mora por parte de los colombianos se presenta con una mayor posibilidad cuando usted tiene más de tres productos financieros, téngalos en un mismo banco o en diferentes bancos de crédito. Es decir, hay casos particulares en donde vemos que algunas personas que tienen tres tipos de obligaciones financieras o más en una misma entidad son más propensos a incurrir en mora que quienes no lo tienen. El segundo está asociado a aquellos casos en los cuales hemos visto colombianos que tienen un producto de crédito de consumo más un producto de crédito comercial o microcrédito. Los emprendimientos, los independientes, cuando mezclan estas dos fuentes de financiación, tienen históricamente mayor probabilidad de poder incurrir en mora y allí también estamos haciendo un seguimiento específico. Y un tercero está mucho más asociado es con la población pensionada, en donde parece ser que los pensionados se están en alguna forma endeudando a plazos más largos. Una libranza, por más pensión que se tenga, de 5, 7, 10 años, incluso más, no es un producto que financieramente resulte o luzca razonable. Hay un llamado a que por favor veamos que esta población puede tener un producto mucho más conveniente a sus intereses sin irse a una financiación tan larga. Esos tres factores son alertas que hemos estado monitoreando. Insisto, no hay una preocupación de sobreendeudamiento en el general de las familias colombianas. Vemos que se están cumpliendo las obligaciones, pero esos factores vamos a tratar de entenderlos para acompañar muy bien políticas de supervisión, que le den la tranquilidad al país, de que la oferta de crédito se mantiene, que el costo del crédito es el adecuado al perfil de riesgo de los colombianos y con eso podemos avanzar en la estabilidad del sistema financiero. Pregunta primera página. Superintendente, yo tengo dos preguntas. La primera es, bueno, la cartera comercial está estancada. ¿Hay algo que desde la inclusión financiera que está desarrollando la superintendencia se pueda hacer para que esa cartera despegue? Y lo segundo es, ¿cómo va el tema de la reglamentación del FITEX? Lo que tiene que ver con la cartera comercial, ustedes lo mencionan muy bien, la cartera comercial lo presentó el gerente del Banco de la República, lo hemos publicado nosotros en nuestras cifras de seguimiento del sistema financiero, está creciendo en términos neutrales, en términos reales está muy cercano al 0%. Uno puede ver el vaso medio lleno o puede ver el vaso medio vacío. Nosotros llevábamos más de 24 meses con tasas de crecimiento reales negativas entre 1,5% y 2%. A partir de este año, esa tasa de crecimiento real que recuerden ustedes cómo se mide es cuánto crédito se generó en el mes, en el mismo mes del año inmediatamente anterior versus el crédito que se generó en el mes del año corriente. Cuando yo comparo esas dos cifras, la diferencia y le quito a la inflación, nos estamos dando cuenta que ese crecimiento ya es muy cercano a 0%. Veníamos de una tendencia donde se prestaba menos o se está prestando menos este año versus un año inmediatamente anterior y ahora nos acercamos a estar prestando más o menos de lo mismo. Desde el punto de vista de hacia dónde crecer y la sostenibilidad de esta cartera, salvo los casos de deudores sistémicos o deudores grandes como por ejemplo Electricaribe, en lo que tiene que ver con ruta del sol, lo que tiene que ver con transporte masivo, pues claramente le pegaron muy duro al efecto del riesgo de este tipo de productos y tipo de servicios. Y otro fenómeno importante es que este primer trimestre las empresas han prepagado mucho crédito, es decir, tenían una financiación adquirida con bancos, tienen un excedente de liquidez, una distribución de unas utilidades y prefieren ir a prepagar estas obligaciones a los bancos. Entonces, esos tres efectos nos muestran de alguna manera que la cartera comercial en diferentes sectores, pues no está creciendo como quisiéramos que creciera, podría estar creciendo mejor. ¿Qué podemos hacer para que crezca mejor? Definitivamente no es un problema de oferta de crédito, los bancos están en la capacidad de prestar. Muy bien lo mencionó el gerente del banco, es un problema de demanda, qué tanto las empresas quieren endeudarse. De pronto es un tema de costo del crédito, de pronto es un tema relacionado con expectativas de inversión de mediano y largo plazo, de pronto puede ser por un tema de incertidumbres económicas que están viendo ellos en sus procesos productivos. Desde la superintendencia financiera las variables, pues definitivamente no son controlables, nosotros no tenemos el rol de que se crezca o no se crezca más la cartera que no más, creemos es un crecimiento adecuado para el ciclo económico, creemos que vamos a tener un mejor performance a partir del segundo semestre. El cierre del año para la superintendencia financiera va a estar asociada a sus proyecciones a una tasa de crecimiento de la cartera combinado cercano al 4.5% en términos reales. Esa es la proyección de crecimiento, recuerden que venimos de un año donde la cartera creció en términos reales muy cercano al 2.2%, es decir, con que este año vayamos duplicando esa capacidad de crecimiento, es un crecimiento sostenible. ¿De qué va a depender esto? Por supuesto va a depender mucho de los proyectos de infraestructura, va a depender mucho de las alianzas público-privadas, va a depender mucho de cómo estamos viendo el comportamiento de la economía, somos optimistas en ese sentido. FinTech, mira, avanzamos mucho, el Plan Nacional de Desarrollo acaba de incluir y nos aprobó un artículo donde la superintendencia financiera podrá otorgar licencias temporales dentro de un sandbox o una arenera para aquellas empresas, ya sea del sistema financiero o por fuera del sistema financiero, que quieran desarrollar proyectos o productos innovadores. Esta licencia va a tener vigencia hasta por dos años, allí la entidad y la superintendencia financiera acordará entonces en un ambiente controlado si esta actividad puede transformarse en una licencia nueva que se desarrolle o, definitivamente, el negocio no debería seguir avanzando. Entonces tenemos allí reglamentación en materia de FinTech bien interesante. La regulación de crowdfunding, vamos a tener noticias de dos nuevas plataformas de crowdfunding que están, de alguna manera, haciendo ya trámite en la superintendencia financiera para que sean autorizadas. En materia de lo que tiene que ver con innovaciones en otros sectores como lo que tiene que ver con vinculación digital, lo que tiene que ver con productos y servicios de aseguramiento, etcétera, también hemos tenido diferentes avances. En la arenera hemos probado siete pilotos este año, estamos probando siete pilotos este año. En el hub de innovación del Grupo Innova tenemos más de 100 solicitudes en donde cada día estamos viendo cosas realmente diferenciadoras. Entonces, en los diferentes frentes hay resultados bien interesantes en cómo la transformación digital está ayudando a cambiarle la cara al sistema financiero y al supervisor.